Ahora que ya finalizó la serie de What If, toca hacer su respectivo video para ver ya en general qué tal estuvo esta primera temporada, así que acomódense, prepárense que hoy vamos a ver What If o ¿Qué pasaría si? La serie de What If es la primera que está conectada con el UCM, el universo cinematográfico de Marvel y se basa en el mismo, ya que originalmente es un cómic donde se relatan diferentes historias alternas con esa premisa ¿Qué pasaría si un personaje hiciera algo que originalmente no hizo? Y así pudiera crear diferentes consecuencias, sin embargo aquí solo veremos cosas que podrían cambiarse en el universo cinematográfico de Marvel y es así como esta temporada nos presenta 9 episodios en total, originalmente tengo entendido que iban a ser 10 pero por cuestiones de ya saben qué, se tuvo que quedar en 9, así mismo porque este episodio que quedó fuera iba a servir como un alivio cómico, pero pues ya tenían 1, así que 2 ya iba a ser mucho Empecemos por la historia, estas serán autoconclusivas, pero terminarán uniéndose en el final de la temporada y miren que aquí somos de la vieja escuela, eso de los capítulos autoconclusivos era una cosa que se veía a diario en muchas de las series animadas sobre superhéroes y sobre cualquier cosa en general, por lo cual para mí no había problema con eso pero entiendo que hay personas que les gusta que los episodios de las series tengan una continuidad y algo que te provoque ver qué pasará después y sobre todo algo que te enganche esto también lo digo porque en los primeros capítulos no hay casi nada que indique que algo los unirá al final solo pequeños indicios y bueno ya el trailer también nos dejaba claro que eso pasaría pero si no lo habías visto ni te enterabas cada historia tiene un hecho de las películas que tiene un giro que provoca que los personajes protagonistas vivan diferentes acontecimientos que no vimos en las películas como es el caso de Peggy Carter quien recibe el suero del super soldado o de T'Challa quien se convierte en Star Lord o de Doctor Strange quien destruye su universo por salvar a Palmer lo que hace el amor o el de zombies esos también tienen un cómic pero aquí el virus se genera por el reino cuántico que es de las películas ya para la mitad de temporada tendremos al villano que es Ultron quien se hace de todas las gemas del infinito y debido a esto puede tener conciencia de que existe un multiverso y bueno también porque acabó con toda la vida de su universo y al vigilante quien es el que nos va a introducir a cada historia aquí en este momento romperá su juramento e interferirá reclutando a algunos de los personajes de las historias que hemos estado viendo y es así como todo al final tiene una conexión aunque debo decir que hay un momento en el que el vigilante mientras está reclutando a cada héroe cuando le toca reclutar a Gamora no entiendes bien qué anda haciendo fundiendo el guantelete o por qué está Iron Man ahí con una nueva armadura lo que me hace entender que probablemente ese era el capítulo que se quitó de esta temporada fuera de eso la temporada me parece buena hay capítulos muy buenos como el de Doctor Strange o el de Ultron y otros que probablemente no lo son y muchos dicen que fue el de Thor haciendo una fiesta que no estuvo tan bueno como los demás pero tampoco es lo peor de lo peor es más ese alivio cómico que se buscaba en la temporada y además es el que da inicio a la conexión con los demás capítulos con respecto a la animación me parece muy buena para el nivel que mantienen producciones de Marvel Studios es fluida e intenta asemejar a sus contrapartes de las películas o sea más o menos a los actores y obviamente al entorno en el que se están desarrollando las películas al final de la temporada tenemos una escena post créditos que parece indicar que esto continuará además de que ya está más que confirmada la segunda temporada por eso del capítulo que se sacó de la primera y pasaría a estar en la segunda pero que ahora esta segunda tomaría en cuenta más acontecimiento supongo los que suceden después de Endgame por lo que hay potencial para que sea mejor que la primera pero habrá que esperar What If es una serie interesante que retoma ideas alternas sobre los acontecimientos de las películas pese a ser una serie animada esta tiene una narrativa y estilo de animación que te hace seguir viéndola y más si ya llevas una continuidad con esto del universo cinematográfico de Marvel porque se presta a que entiendas aún más las referencias a las películas en las que se desenvuelve la historia y debo aclarar que no por ser animación es menos llamativa o interesante que una película de Marvel ya que primero si está conectada y es consecuencia de lo que sucede en la serie de Loki y porque además parece que se retomarán algunos de los personajes para la secuela de Doctor Strange porque sí, hay personajes que tienen potencial como la Capitana Carter o Doctor Strange Supremo y segundo porque en los últimos años hemos visto como producciones animadas han sabido contar muy buenas historias y obviamente tienen más libertades con lo que pueden hacer los personajes gracias a la animación como fue el caso de Love, Death and Robots o Invencible entonces, en conclusión es una buena serie muy disfrutable sí, tiene algunos agujeros de guión y quizás con algunos acontecimientos sientas que no tienen sentido pero la verdad es que algunos cómics suelen ser igual así que no lo veo tan mal pero en todo lo demás logran destacar y no sé ustedes pero yo sí espero con ansias esta segunda temporada ahora dicho esto me gustaría saber qué les pareció a ustedes la vieron o no la vieron y sobre todo cuál fue su capítulo favorito de esta primera temporada de What If yo los estaré leyendo y sobre todo contestando ya saben que me encanta saber su opinión y obviamente no olviden suscribirse dejar un like compartir el video o activar la campanita en caso de que ya estén suscritos ya saben que me ayudan bastante y yo se los agradezco siempre cuídense mucho y yo los veo en el siguiente video adiós